Erling Haaland se despachaba con un doblete en la victoria del Borussia Dortmund ante el Furch. El noruego sigue mejorando sus números y suma 19 goles en 15 partidos disputados. Nada nuevo en la vida de Haaland para ser realistas, pero tras el partido ha dejado un gesto que preocupa a la afición y al propio Borussia. Haaland decidió dar una vuelta por el campo e ir agradeciendo a la grada por el apoyo, un gesto que ha sido tomado también como despedida. Haaland aplaudía y agradecía a la afición mientras las cámaras lo seguían atentamente. Recordemos que este es el último partido del Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park en este 2021. El próximo partido en casa será el 8 de enero. Por esta razón los rumores están más fuertes y se habla de una posible salida del noruego en este mercado de invierno. Además no dejemos pasar por alto que el mercado abre sus puertas el primer día del año. Mino Rayola ya ha tenido reuniones con los dirigentes de algunos equipos. Incluido en esa lista está la porta presidente del Barcelona que sueña con la llegada del noruego. Volviendo al gesto de Haaland y dejando los rumores de un lado, también lo podemos tomar como un gesto de agradecimiento por parte de Haaland hacia la afición por todo este año que a pesar de las dificultades del COVID han acompañado al equipo. Era el último partido en casa del año y Haaland quiso agradecer por ello. Esas son las dos opciones que tenemos, despedida o agradecimiento, ya cada quien lo toma como desee y el tiempo nos dirá que mismo fue este gesto del noruego ante la afición del Borussia Dortmund.